Las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Yo pensaba que las calles eran de todos, y es que de los dueños de la policía, sales a la calle a gritar cualquiera, y enseguida te llevarán detenida. Porque las calles van estando prohibidas, estate atento, cualquier día te llevan preso por un invento que escriben a ti. En los renglones de tu vida, huye y déjete lejos, me están obligando, huye y ya no vuelvas. Huye y paga el precio, me están imponiendo poca diferencia. Entre pagar a Don Vito, o a los herederos de Francisco, entre el miedo que da uno, y el terror que impone el otro. Uno te obliga al ayuno, otros te sacan los ojos, unos te dejan cada vez, otros te matan de hambre. ¿Quiénes son, quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son, quiénes son los que siembran el terror? Oye, ¿quiénes son, quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son, quiénes son los que siembran el terror? Si las calles quieren estar llenas, pero las calles están vacías. Si las calles quieren estar llenas, las calles están vacías. Dime tú, ay, ¿quiénes son los terroristas? Dime tú, dime tú, ¿quiénes son los que siembran el terror? ¿Quiénes son, quiénes son los terroristas? ¿Quiénes son los que siembran el terror?